Bueno amigos, les decía que hoy es viernes, día de Mr. Friday, del señor de los viernes, Pedro Mezquita. Pedro, sorpréndeme, ¿dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién andas? Bueno, mira, te voy a sorprender porque estoy pensando hacer las entrevistas de la silla azul. Algo novedoso que se me ocurrió. O sea, no vaya aquí que me estoy copiando a Marcella Granier, Oscar Llanes o cualquiera de esos. Y entonces como primera entrevistada para la silla azul, estoy trayendo a Luisa Mariana Pulido, presidente de la Fundación Eugenio Mendoza. Y la traigo porque este año se cumplen 69 años de la Fundación Eugenio Mendoza. Y a mí Eugenio Mendoza toda la vida me ha parecido el ser humano más completo que ha producido Venezuela. Olvídate de Olívar y el sistema de lo que sea. Eugenio Mendoza es una persona que creó patria, que creó empresas, que hizo decenas de empresas importantísimas. Pero todo el tiempo con una función social, con una función de dejar al país. O sea, así como creó Protinal, Pro Agro, Bencerámica, Benepa, Banco de la Guaira, Seguro de la Guaira, Maquinaria Mendoza, Materiales Mendoza. Tantas empresas creó la Fundación Eugenio Mendoza, la Fundación de la Vivienda Popular, la Fundación de la Parálisis Infantil, la Universidad Metropolitana. Las tantas, tantas cosas. Y ahora Luisa Mariana, que es la Presidenta de la Fundación y la nieta de Eugenio Mendoza, nos va a hablar de este e-book que acaban de sacar la Fundación. Gracias, Pedro y Eduardo. Encantada de estar contigo nuevamente y agradecerte siempre este impulso a todas las cosas positivas de Venezuela y de otras partes. Realmente es un honor presentar con ustedes un trabajo que venimos realizando y que no es nuevo. El Ideal de la Acción de un Venezolano es un libro que se publicó en 1986 por la Fundación Eugenio Mendoza, que recoge los principales discursos, los principales pensamientos de Eugenio Mendoza en sus actividades, en sus empresas, en su acción política. Y pensamos que era una manera de difundir esta obra digitalizándola. Y bueno, cuando hablas de los e-books, estamos muy entusiasmados en ofrecerlo porque este libro lo digitalizamos con un equipo extraordinario y lo pusimos en Amazon. Porque creíamos que ahí es donde se puede vender y donde se puede impulsar este desarrollo. Pero realmente para nosotros fue una sorpresa definirlo en que teníamos que hacerlo en espacios más cortos y por eso hablamos de e-books. Y toda la obra de Eugenio Mendoza la dividimos en seis e-books que están a la venta en Amazon, que se pueden pedir para ser impresos, pero que recogen toda esa obra, recogen su acción social. Su acción social no solo en generar esas fundaciones, como dice Pedro, la Fundación de la Vivienda Popular, la Fundación Eugenio Mendoza, la primera de las organizaciones, la Fundación del Hospital Ortopédico Infantil, la Parálisis Infantil, la Fundación Eugenio Mendoza en 1951. Todas esas organizaciones que atienden salud, vivienda, empleo, sobre todo educación. Mira, lo que quiero decir, Eugenio Mendoza es algo que se pierde vista. Yo no lo conocí, pero la gente que lo conoce dice que era una persona afable, amable, que sabía cuántos litros de gasolina cargaba un camión, que se ocupaba. La semana pasada, sin ir muy lejos, que estábamos entrevistando a esta gente de San Antonio Santos, los Belenati. Y en un momento en la conversación nos dieron todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos a Eugenio Mendoza, porque mi papá montó una pollera, que hoy en día es una pollera grande, y el señor Eugenio Mendoza confió en él y le daba la comida de los pollos fiada y nos permitió. Y hoy en día son unos grandes. Bueno, esa historia yo la he visto en todas partes. Tú no sabes la cantidad de viviendas que él construyó para su personal, de todo tipo, desde terraza de Huacuco, que se construyó para algunos ejecutivos que vivían en Margarita, hasta lugares, en las zonas más recónditas del país. O sea, yo no he conocido, mira, creo que no había un empresario que tenga esa visión de dejar y dejar y dejar y dejar y dejar. Y bueno, en el camino, hacer empresas y hacer dinero, porque su función parecía que era más bien darle al país algo, ¿no? Y bueno, riqueza y lo que tú hablas es cierto, es esa sencillez, pero esa capacidad que tenía de identificar los problemas, de identificar los problemas, de buscar soluciones para esos problemas. Y sobre todo, de escoger a la gente para que trabajara en esos proyectos, que los llevara adelante. Él impulsaba muchísimas cosas, pero encontraba gente siempre que lo acompañaba y que lo hacía más grande, que hacía que las cosas hicieran, que las cosas tuvieran esa fuerza. Yo creo que es un empresario integral, o sea, él estaba de avanzada, siempre buscando en otras latitudes qué estaba pasando, pero sobre todo para Venezuela. Para Venezuela, ¿qué hacía falta? ¿Qué hacía falta en empresas? ¿Qué hacía falta en el bienestar? O sea, es increíble que en el 42 él crea una oficina de bienestar social. Cuando él entra en el gobierno, la primera vez es el primero que hace la declaración de sus bienes, cosa que eso no se hacía en ese momento y él hace la declaración de bienes. Un regalo para él en los 50 años a las empresas era el orgullo de decir que más del 85%, 90% de sus empleados tenían viviendas propias y apoyaba esas iniciativas. Entonces, cuando hablamos de un venezolano integral que se aplica a hoy, cuando estamos leyendo y estamos viendo qué cosas pasan, tenemos los mismos problemas y tenemos que buscar soluciones. Y estas son guías e ideas para hacerlo posible. Qué bueno. Mira, el libro está en Amazon, también te lo puedo mandar por WhatsApp para que lo pongas en tu Instagram, porque lo que queremos es que se lea. Qué bueno. A los que nos estamos yendo por radio, estamos hablando de don Eugenio Mendoza y los 69 años de la Fundación Mendoza, por lo que se están haciendo seis e-books que están disponibles en Amazon y que son los discursos, sus ideas y una belleza. Es más, eso puede hacer que alguna persona se motive a ser emprendedor y empresario, que es lo importante. Miren, de verdad, se agotó el tiempo, se agotó el tiempo. Esta ha sido una transmisión por radio y televisión. Luisa Mariana, te felicito. Además, me encanta el título del libro Ideario de Acción de un Venezolano. Definitivamente integral, visionario, ejemplar. Gracias, Pedro. Oye, gracias a ambos, porque este es un mensaje contundente para que sigamos adelante y sigamos confiando en el futuro de Venezuela. Un abrazo. Así es. ¿Dónde sería ser? Así es. Pedro, te la comiste una vez más con esta invitada de lujo. Oye, y te voy a hacer una cosa. Tener a Luisa Mariana es un privilegio ahora en estos momentos, porque ella trabaja 24 horas al día de mantener el legado del abuelo en la acción social, como todos los nietos. Un lujo. Un lujo. Un abrazo para ambos y sigamos adelante. Gracias, Pedro. Gracias, Luisa Mariana. Así nos despedimos, amigos. Hasta el próximo lunes. . . . Gracias por ver el video.